Bueno, acá estoy del lado peruano. Hoy es domingo, 5 de noviembre del 2017. ¿Cómo se llama este arco? ¿Casani? Bueno, lado peruano. Y ahora acá voy. Arco Casani. Ahora ya estoy del lado boliviano. Hoy nos reunimos en el lito fronterizo de Casani. Y de esta manera damos muestra pues de nuestra identidad y nuestro patriotismo. Bienvenido a Bolivia, boliviano. De excelencia y el trabajo de progreso que tenemos para cada una de nuestras naciones. Es en ese sentido que saludamos a la población en general. El día de hoy se ha dado cita a este punto fronterizo de Casani. Esta es la participación de las autoridades y representantes.